GAMIC SONIDO GAMIC SONIDO ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Honores a todos los hermanos latinos migrantes En el mundo entero Las ideas rondan mi cabeza Pero la decisión ya está tomada A mis amigos y familiares Solo les pido que tengan fe En la visión que me he propuesto Aquel sueño americano No llores mi madrecita Sé que mi partida es dolorosa Pero te juro que lo lograré Y lo sacaré de esta pobreza Te está pasando, me estás matando con tu ausencia Te estoy pensando, te estoy llorando de mi agonía Por ser el destino que me ha tocado con tu partida Hasta me decías, te me querías Conmigo estarías hasta el fin de mis días Y ahora sí Marquito Galarza GAMIC SONIDO Empezamos suavecito Oye, Freddy Mazalema Póngale sentimientos a micro 5,9,3 Claro que sí Pasa pa' acá mamita Esta vez Para los migantes En especial para Juan Cepeda Gregorio Cepeda María Cuamán María Cuamán Y venimos Oye, para la gente Para la gente Maravillosa Que de verdaderamente Quieren Bailar Quieren sacudirse Esta vez Tiene Y si no hacemos nosotros ¿Quién más? Camisorino tenía que ser Camisorino tenía que ser El bocero de los inmigrantes Acá al Guaracá Oye, Marquillo Galarza Oye, Marquillo Galarza Oye, Marquillo Galarza Hay una gente de Cerú, Bolivia Activa ve ese montón rojero Activa ve ese montón rojero Para todos los hermanos latinos Ustedes se preguntarán ¿De dónde es este muchacho? Ustedes se preguntarán ¿De dónde es este muchacho? Porque yo soy ecuatoriano Tu amor lleno de corazón Llevo la sangre ecuatoriana Por donde quiera que me voy Hoy sí vamos a vacilar ¿Dónde queda? Con mis parceros Con mis cuates Venga para acá Si he venido a este país No es porque no sé trabajar Si he venido a este país No es porque no sé trabajar Si lo que más es trabajar Un radio y de buen corazón Si lo que más es trabajar Un radio y de buen corazón Oye, no me dirán Que he venido acá de Estados Unidos Porque no sé trabajar El que arriesga acá Bien machito Si hay que trabajar en el campo Trabajaré con mucho amor Sé que trabajaré en la ciudad Demostraré mi capacidad Nada me hace espantar Nada me hace azotar Ni siquiera Estados Unidos Peor España no señor ¿Y dónde están los migrantes? Que ya comienzan a destapar las coronitas ¿Dónde están los valiantos migrantes? ¡Apago y caigan hasta! ¡Apago y caigan hasta! ¡Apago y caigan hasta! ¡Salud mi pana! Para ese grato que se quedó hacha Para el que sabe trabajar Muy bien lo sabe Arriesgado, honrado y luchador No importa aunque Ahora es difícil Yo no estoy en su lado ¡Apago y caigan hasta! ¿Qué te pasa americano? ¿Cómo así quieres explotar? ¿Qué te pasa europeí? ¿Cómo así quieres explotar? Si lo que quiero es que me paguen No estoy pidiendo caridad Lo que cuesta a mi trabajo No pagarás mi convolucidad A ver, pásame el nombre, pásame el nombre Edison Cookie En esa parte, sí Quiero saludar a los valientes migrantes Allá en Estados Unidos Oye, ahí vacinamos Con la música ecuatoriana Y con el mix de Marco Galarza Y la voz poderosa de Franny Mazalema ¡Oíste! Vine a probar mi destino Pase días, pase noches Por caminos diferentes Casi me cuesta la vida Por cruzar la migración ¡Ay, Diosito Santo! Casi me cuesta la vida Por cruzar la migración Pero... ¡En el mundo! ¡Que soy aquí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo también soy migrante! ¡Me voy! ¡Pero pronto volveré! ¡Y qué! ¡Aunqueíto sumerzado! ¡Pero tu marido, mamita! Ahora que ya estoy aquí Tengo fe y la esperanza De ya no ser humillado De la vida y la pobreza Nada en la vida es completo Me hace falta lo mejor Oye para los amigos Los duros de taxistas de 102 Esprimbach en Nueva York ¡Wilmar Cuaraca! ¡Vacila, mijo, vacila! ¡Sin llorar! ¡Yo también soy rayos del cielo! ¡Que nos cuide y nos ayude! ¡También a su abuela igual! ¡Estoy sufriendo por ellos! ¡Cuántos hijos como el mío! ¡Se han quedado abandonando! ¡Papián Marcatomá! ¡Consentimiento! ¡Gantamos a todo pulmón! ¡Y tomamos esta cervecita! ¡Marquitos Galarza! ¡No se me quede! Como yo le dije Si no es gamix sonido ¿A quién? ¿Vamos para cuándo que llame? ¡Y luego vienen los sufridores! Ayer hable con mi hijo El todo tristeza me dijo, cuando vas a regresar Él todavía no comprende, se ha quedado muy solido Nada más con su abuela Ahí está para mi pana César Lema, allá en Estados Unidos Y todos están los panos que ya están en Estados Unidos Han dejado a sus seres queridos Pero hoy esta vez vengo con esa música A pesar que yo le dejé a esa persona que yo la quería Que yo amaba Que se quedó hacha en Ecuador Desde lejos te digo Que te amo mamita Si se amó, si tú te amó Ay osito Y maquillen de cuánto sufro, cuánto lloro Si estuviese a su lado Lo juro que no me quedara con ganas Si o no Y para los amigos en Estados Unidos Y los choferes Dale, 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 dale ¡Gracias! 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 A pesar que yo estoy solito aquí A pesar que yo estoy solito aquí La mujer que yo tenía ¡Gracias! 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 Aunque la gente veía borracho, pero bien arrecho. Oye mi amor, yo voy a regresar solo por ti, pero a cinco años no más voy a estar aquí. Andrés Huacho, Edison Coving, Luis Armando Lara, John Cuamán, Justin Paul, Milton Baltán, en los Estados Unidos. Y yo voy a regresar solo por ti, pero a cinco años no más voy a regresar. Cosas que pasan, cantirás cosas a mí, guayos para chari, llamar a ti, gracias. Y eso es lo que tú sabes, y tú tienes que ir a esta mamita, subo bien me estás por vivir. Y ya está con el carácter, y ya está con el carácter, y ya está con el carácter. Vamos a relajar, vamos a sacudir, eso mamita. Allá están los amigos, dejando a mis hijos, y a mis padres también. Yo me iré dejando a una persona muy especial, que no vive aquí en mi corazón, Marco Galarza. Marco Galarza. Pasando las fronteras. Como le dije, como le dije, como le dije, como le dije, esta vez este Mix Ambigo suena, en Estados Unidos. Ya que no hemos necesitado, pasaporte, ni pizza, nada. Pero si necesitamos llegar a tus oídos, y a tu corazón mamita. Pero aquí estaré, cuando tú me necesites, y nunca te abandonaré, a esa yaqui, yaquila. Y donde son los amigos, y grandes, en Estados Unidos, la gente que escucha con esa música y baila. Y a las lejanas vine, por darte lo mejor, dejando a mis hijos, y a mis padres también. Y a las lejanas vine, por darte lo mejor, dejando a mis hijos, y a mis padres también. Yo no vine de gana, mi amor. Eso y mucho más. Al hijo recién nacido, que vine dejando. Esto que con Dios. Estoy trabajando aquí, mi amor. Están nacido, que vine de gana, mi amor. Oye mi amor. Y más de ti, mir que en guiare. Can es a dos, unidos, marric, pipis. Manay, taca, manda, can chuchacho. Aunque sea a través de celular y manacucho. Pero, aunque su último cosa, la taman arraspa, pis. Pero hasta que tú regreses, voy a aguantar como quieras. Un saludo para mi maestra, que está en Guamote, en la feria. Junto del amor del mundo. Ha hecho un perder borreo. Ha hecho un perder borreo. Y un camant, no voy a ganar, mi chico. Y un camant, no voy a ganar, mi chico. Pero aquí estaré por ellos. Oye hermanito, ya no sufro, no llores. Mi amor, voy a regresar por ti. Yo le mando la plata aquí, de aquí. Ustedes, en tres años, cuatro años, compren una casita en Riobamba, en Quito. ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo a la familia. Guaman Parco y Milagro. Guaman Parco y Milagro. Y un camant, no voy a ganar, mi chico. Y un camant, no voy a ganar, mi chico. Guaman Parco y Milagro. Guaman Parco y Milagro. Fíjate en la Quilema, allá en Norteamérica, en el estado de Spring Bay, y para Rosy Arellano, Aile, Guayté, Melanie de Quilema, que precioso, mami. Ay, Dios mío, te llamo desde Estados Unidos, mi amor. Cuidado, me voy a estar traicionando, y si ya tienes otro, me avisas, por favor, me avisas. Dice rebelde. 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 Camas falsos mentiras, camas falsos chantajes, ya igual ganas a ningi, ya igual piste a ningi. Con tus chantajes, con tus mentiras Ya diciendo que Megaboda ha estado con otra Que tiene guagua con otra Quieres tratar de alejar Calpica Tancacuni, Busquita Ruracuni Por mi familia, arrancho trabajando Uno animando aquí, para mantener a ti A mi guagua Y tú sales con tus huevadas Pero con todo respeto le digo, mija Si no quieres, dígame de frente Más no de mentiras, mucha nota, por Dios Marco Galarza Y los muchachos que se encuentran aquí Solo por esa vaina, sírvete, pico La plana que yo quiero tomar Luego dice de gana, viene a faltar respeto aquí a uno ¡Salud, mi pana! Con esa música Así tu viaja en marcha superó No vamos a morir mejor Buar mi oveja ñaúi Pero lobo zunguito Deja de tonterías Déjate de huevadas Déjate de huevadas Yo fui tus pasantías Yo fui tus cinco días Verdad de huevadas Verdad de huevadas Verdad de parlayar Mamá de gana, manda Oye, mi pana, Dani Yo le digo una cosa ¿Y por qué no le avisa la verdad al esposo? Que pasaba tres días, cuatro días conmigo ¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡Pero tengo que arriesgarme! ¡Por un día de hoy! ¡Eso sí! ¡Oye, Marco Galarza! ¡Oye, Marco Galarza! ¡Estamos arriba! ¡Y las chicas son casas! ¡Y los solteros! ¡Y los solteros! ¡Sírete, mijo! ¡Como no hay quien mantener! ¡Así vacilamos suave, mijo! ¡Sí! ¡Churay! ¡Oye, mi pana, Marco! ¡Con esta cervecita! ¡Vacilamos, mijo! ¡Eso suena y dice! ¡Dile! ¡Ay, nunca huer, mijo! ¡Ay, nunca habilitada! ¡Caro ya estar en mí, mijo! ¡Quita más calama! ¡Ay, nunca huer, mijo! ¡Ay, nunca habilitada! ¡Amate, con cariño! ¡Y manata, saquisa! ¡Pizca, guatita, pica! ¡Tira, cosa llamare! ¡Cay, pobreza, matan! ¡Picar, huyanacus, ganchi! ¡Pizca, guatita, pica! ¡Tira, cosa llamare! ¡Cusquita, caixa, sá! ¡Pi, huacita, grande, sube! ¡Para Chanet Guamán y Néstor Guamán en Estados Unidos! ¡Para ustedes, pero pronto! ¡Feliz Nauras 16, 310, 1,000! ¡Para Chups, si su del mario, amortu! ¡Para Chups, si su del mario, amortu! ¡Para Chups, si su del mario! ¡Para Chups, si su del mario, amortu! ¡Cu Sindor Guamán y Néstor Guamán en Estados Unidos! ¡Aventuma, si su del mario! ¡Aventuma, plimbita, plimbita, plimbita! Y tuya, carullate a mi casa, manate a cunga y ya Carmita Pilko para usted, un saludo especial Edison Gawin Hola Ahí está para Wilmer Alvarado Ahí está para los panas de Sporting Club Chimborazo Ahí está para Suco Diré, Stab de David Rivera También te extraño mi vida Nunca subí Nunca tuyas que Allá en Estados Unidos para ver Demanche Sí Así bailamos Y toda la familia Divertimos Saludo para Freddy Cucha Ahí está para Willy Friends, Caizawano Y para la familia Caizawano y Nueva York Ahí está para Córdoba Luis Ayol John Guaman Desibri chaya mupi, kanabachaya muki, jaki jata pasani, solito jamikani Desibri chaya mupi, kanabachaya muki, jaki jata pasani, solito jamikani Junca huapi jatanzan,ceramisha minksani Joaquim Maitri chapan, solito jamiknopi, jaking jatais pin, solito jamikani Un saludo para los chicos alegres de Champa, Ecuador Pero nunca dejes de creer en ti Ahí sí, ahí sí Marquitos Caganzas, luces del año Llejos de mi tierra, ya no hay motivos Hay solo una pena Ya no hay motivos Llejos de mi tierra, ya no hay motivos Hay solo una pena Por ti vine Ya que me dijiste Ya no podemos continuar Lo nuestro termina aquí Y yo vine Acá a Estados Unidos Ahora yo me entero Que tú andas sufriendo, andas llorando Hasta te has casado Y ahora me cuenta que ya te has separado Linda ¿Y dónde están los cerveceros? Churay Y los que van a que vacilamos con las cervezas Con la coronita todavía vacilamos Y ahí le ponemos Ya me voy muy lejos Lejos de mi tierra Ya no hay motivos Hay solo una pena Ya me voy muy lejos Lejos de mi tierra Ya no hay motivos Hay solo una pena Hay solo una pena Saludos en Estados Unidos Edwin Álvarez Edwin Álvarez Darwin Muñoz A los super borrachos Ay perdón Los super borrachos Y los que van a que vacilamos con las cervezas Diciendo mi amor Y los que van a que vacilamos con las cervezas Hay como te olvido Hay como te olvido ¿Dónde está el cariño? ¿Qué me prometiste? ¿Dónde está mi vida? Hay como te olvido Hay como te olvido Oye mi amor Así dicen algunas chicas No importa Que tú estés Con tu esposa Pero estoy aquí yo Para quererte y amarte como eres Eso Un, dos, tres Un, dos, tres Eso marcando el pasito Cogiendo el pasito Cogiendo el pasito ¿Y dónde está la hinchada de ganzón? ¿Hace que eso escuche? ¡Escucho! Caruyata tan nariz Ayamari Caroolah Dota Gariz Ayamari Caruyata tan nariz Ayamari Caroolah Dota Ayamari Candiestia Pijuxirini Guatahuata Pijú Egras Amari Estoy aquí otra vez Y Marco Galarza Tú lo sabes, mijo Y ahí es para las chicas hermosas Quisteñas Guayaquileñas Los de Riobamba Oye Otavaleñas Guarmicuna Y ahí Como dicen los malas Bailamos, 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 bailamos El que no baila Es porque es mandarina Sí Pero no le miren la cara No le miren la cara, mijo Si no le miren a nadie Pero a veces Si nos pasamos ¿Sí o no? Guarmicuna, ruiracuna ¿Y dónde están mis chicas holitas? Oye, tanto que decía Freddy Mazaleva Y cantemos conmigo Gracias por acompañar mis preciosas Gracias por acompañar Oye, Marco Galarza Dígame Dígame ¿Por qué lloras, mijo? ¿Por qué? Dígame Por eso me voy Tranquilo, mijo, tranquilo Así es la vida Así es la vida ¡Pero bailamos! ¡Ay, Dios mío! La pura verdad ¡Pero bailamos! No llores, chica No llores, chica Ya vendrá otra persona, ya Aunque sea Marco Galarza Está por acá Aunque sea Marco Galarza Está por acá ¿Qué está pasando? Hasta el dueño de mi cariño ¿Cómo soñar? ¿Cómo cantar? ¿A quién amar? ¿A quién llorar? Miley Robalino Elsa Basalema Mary Roldán Inés Roldán Gladys Lojano Hermia Lojano Para ustedes, chicas En Estados Unidos Regresen No lloren, mija No lloren Oye Haz el poquito de volumen, ya Y ponte a escuchar este mix Saludos para Mario y Mercy Nishme En los Estados Unidos ¿Dónde están? Y digamos Con orgullo Hemos sufrido Hemos endeudado Hemos perdido todo Pero aquí estoy trabajando ¿Dónde estás perdido? Que no te veo Que no te encuentro Tal vez las fronteras Crucen de mares puertas de ríos Buscando otro rumbo En otras fieras En otros brazos Tal vez soñarás Te extrañarás O pensarás Que me he olvidado de ti No te preocupes Estoy pensando Te estoy llorando Tal vez amando Que nunca más Que a nadie Te estoy pensando Te estoy llorando Te sigo amando Como soñar Como cantar A quien amar A quien llorar Pásenle mijo Espero regrese Un saludo para el club De Solo Palace El Bresi Darwin Guamán Nesequito Y para Brian Guamán Como cantar A quien amar A quien llorar Con el mismo Oye No importa Mijita Tu me dijiste Mi amor Yo te ayudo Para que vayas A Estados Unidos Con la mente ¡Mijita, Luis! ¡Mijita, Luis! Y como decimos Mari Álvarez Camanta o Aquercani Porque yo si te amé Ingrato, sin corazón Pero solo recuerda que aún te sigo esperando Aquí, chunguito ¿Oíste? Eso, vamos ahí Aunque algunos me hablen Que no tienen nada Aunque algunos me dirán Dirán igual Pero aquí estoy camellando Aquí estoy trabajando Mi pana Aunque a veces tomo Pero no por borracho Así como trabaja Así jodemos, ñayo ¡Dájala que hable! Y para el amor de papi Y para el amor de papi Mata London Y para el amor de papi Y para el amor de papi Y para el amor de papi Aunque a veces por la familia me ha tocado venir Estados Unidos Con alto le va a la voz única Para ustedes, saludos placeros A veces por la familia Familia que hay de Chaydeni Pero bueno, como viene acá yo Ahora tengo que trabajar Y donde están las chicas Que están comenzando a viajar Hacia los de Estados Unidos Lourdes King Escucha flaquita, escucha Eso vamos bailando ¡Sakir! 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 Mti. ¡ Eastern! Y donde están los solteros y los casados donde están pegando esa cervecita, aunque la mujer está en Ecuador con Freddy Mazalema. Ahora te quiero mucho más cuando vea mi hijita, ahora te quiero mucho más cuando vea mi familia. Tranquilo, cuando tú dijiste aunque me des puñetes y patadas, yo le di duro a tu esposa. Échanos, ¿así o no? Es que me muero, muero pues. Mire joven de mi tierra, regresaré a la espejo. Donde estarán mi familia, tal vez no las encontraré. Donde estarán mis amigos, tal vez no las encontraré. ¿De qué me sirve el dinero, todo lo que he trabajado? Si no tengo a mi familia, si no tengo a mis amigos. ¿Y dónde están las chicas de cero kilómetro? ¿Dónde están las chicas de cero kilómetro? ¡Eso es Ecuador! ¡Eso! ¡Chulay, chulay, 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 chulay! ¡Eso! ¡Cogedela, marito, cogedela, marito! ¡Dale! ¡Para ti, mi amor! ¡El fin! ¡Y las chicas guapas! ¡Eso! ¡Mueve cintura, mueve la cadera! ¡Mueve cintura, mueve la cadera! ¡Esa copita! ¡Alzando el codo, tomando todo! ¡Alzando el codo, tomando todo! ¡Y vamos olvidando! ¡A ese man que se fue! Con cariño para mis hermanos ecuatorianos Allá en el estreno ¡Oye, eso le canto con sentimientos! ¡Oye, eso le canto con sentimientos! ¡Pero sin llorar, mijo! ¡Como cuando salí de mi patria! ¡Dígalo, dígalo! ¡Al país extranjero! ¡Siempre llevo en mi alma A mi Ecuador querido! ¡Como le dicen! ¡No me importa lo que digan! ¡Si mi trabajo es libre! ¡No me importa donde vaya! ¡Siempre soy ecuatoriano! ¡Eso sí es verdad! ¡Eso sí es verdad! ¡Oye, Marco Galarosa! ¡Oye, Marco Galarosa! ¡El DJ que... ¡Alza a bailar y hace sufrir! ¡Eso! No llores mi madrecita No llores mi mujercita ¡Ay, mis queridos hijitos! Y toditos mis amigos Solo quiero recordarles Yo les quiero a toditos Solo quiero recordarles Lucharé hasta la muerte David Lojano El duro de la terima Lojano ¡Facina esas piedras, hermanito! ¡Destámalos sin miedo! ¡Así como destapas otra cosa! ¡Eso! ¿Y dónde están las chicas que... Para todo el austro ecuatoriano ¿Dónde están las chicas que todavía no le han arrojado? ¡Callar! ¡Sí! Hay que decir con orgullo, ¿sí o no? Freddy Mazalema no es cualquiera, ¿no? ¡Eso! ¡Ay, sin llorar! ¡Ay, sin llorar! Oye, yo no quiero llorar en esa parte De borrachito voy a llorar Oye, en esa parte Yo vine dejando a mi esposa Mis tres hijos ¡Ay, sin llorar! Ahora me dice después de seis años Que ya tiene otro ¡Ay, ay, ay! Pero estamos aquí Todo lo puede pasar en la vida Traición, amor, desamor Todo Pero estamos aquí Vacilando con esas mezclas de Marco Galarza Y sobre todo Con mis compatriotas Las músicas que llegan al corazón Oye, mujeres Gaita, huyan Los migrantes ¡Alce el volumen! Cuando me fui de mi patria Cuando salí de mi tierra Llorando tú me abrazaste Con lágrimas me despedidas Salí dejando a mis padres A ti, mujer, y a mis hermanos Faltando dos días para ir a Estados Unidos Amanecí contigo Con lágrimas en tus ojos me decías Mi amor, papito, pusito, amarricho Y un yaringuichichaita, oye Aquí muy lejos solo lloro Aquí muy lejos solo lloro Aquí hay puros gringas nomás Vida me dice que ya estás con otro Ni siquiera tienes en tu mente Tú ya lo sufres, ya no lloras Es porque tienes otro amante Es porque tienes otro amor Por ahí me dice mi pana Yo estoy aquí en Estados Unidos Pero sufro y lloro a veces Hasta quiero morirme Ella ya no siente nada Porque tiene amante allá en Ecuador Freddy, que buena música por favor Marquitos Galarza Marquitos Galarza El DJ que ha pensado Para los migrantes Para los migrantes Eso No llores, no llores No llores, no llores ¿Por qué vas a llorar? Si ya no me querías Si ya no me amabas Quieres plata No, ya no Ya no, mija, ya no Trabajar no es malo Pero pídele la plata Quiero agradecer a mis panas Y para las chicas Oye, para esa mujer Me dijo Compre el carro, mi amor Que yo le mando la plata De acá de Estados Unidos Y me decías Mande foto ¿Qué año es? ¿Qué modelo es? Solo esperaste que me baila Solo esperaste que me aleje Me traicionaste De mi ausencia Me traicionaste De mi ausencia Ya no quiero volver a mi piedad Ya no quiero volver a verte Quiero olvidarte aquí muy lejos No quiero verte nunca más Yo quería volver Pasando a otro momento Estaba pensando regresar Quiero saludar Por lo que me cuenta el Nani Ayol Diciendo que Ya está con otro Que la vida no me sirve para nada Quiero morirme nada más Pero Desparantamos Y la cerveza Allá en Estados Unidos Manhattan Brooklyn Ahí está Los amigos que están vacilando Allá en paz Pasando a otro Pasando a otro Pasando a otro Porque tu mujer ya está como otro Esa penada ya no está Ya se casó Escucha, escucha lo que dice Frati Masalema Pasando a otro Pasando a otro Desperto día a día Muy lejos de mi tierra Tierra que no es tía Patria Que no es tía Donde me mata Recuerdos dignos De mi querido Ecuador Ahí está Para las chicas que también han cruzado Todos son escuelas Sí, sin importar Y nada ¿Dónde están esas parientes mujeres? ¿Dónde están esas parientes mujeres? Ya que encuentran trabajando También mi parecita Que me dio Vida, mi luz Y la belleza de Dios Yo he sufrido bastante He llorado He botado lágrimas He gastado plata He perdido todo He comenzado desde cero Aquí en Estados Unidos Gracias a Dios Ahora tengo mi casita Mi carrito Mi negocio Mi terreno Allá en Ecuador Y para mis diversas Sí Oíse chica Cuando yo vine para acá Me decías canca Pobre canca Cuando yo vine para acá Me decías canca Pobre canca Ay, mi querida patria Sueño algún día verte Y si no vuelvo Adiós de aquí Encomiendo a mi hogar Un abrazo Un abrazo de hermandad A los migrantes Un abrazo de hermandad A los migrantes Desde Ecuador Desde Ecuador Camixolido Camixolido No le culpo a mi patria Ni tampoco a mi Dios Culpo a mi Dios Gracias mi amor Por haber mandado A Estados Unidos Gracias mija Por ti vine acá A Estados Unidos Yo sé que No solo gasté la plata Usted también me apoyaste De aquí a otro mes Ya sales Y donde están los que tienen ya Pisa, pasaporte En la mano Vamos La decisión ya está tomada Y el que arriesga Venga a mi lado Y el que es medio tembleque Con la azúcar Le abra Que vaya acá Por la sombrita Cándalo Mijo Dios mío Danos fuerza Danos fuerza y valor Pa' derrotar A este monstruo Que nos quiere devorar Como siempre Como siempre agradecido A ustedes Mi gente hermosa Mi gente bonita Y los que bailan Como siempre El que goza baila Y hacemos divertir Miami En Chicago La ciudad Y los soleros Y donde están las casadas Esto fue Una más de GAMIC sonido Que se mueve Que se mueve Que se mueve Que se mueve Gracias por ver el video.